Hoy te enseño a enviar mensajes secretos desde tu Xiaomi sin necesidad de descargar ninguna aplicación tampoco vas a ingresar a ninguna página web en el Google Chrome y si quieres saber cómo hacerlo, pues no te muevas que empezamos rápidamente E iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12, mi teléfono personal ustedes hacen las pruebas en su teléfono personal, pues yo también y como dice en el título, vamos a aprender a mandar mensajes secretos encriptados en un código QR, de esa manera nadie sabrá que estamos enviando un mensaje a alguien, solamente ustedes y yo ¿Cómo se hace eso Fer Zavala? Pues si ustedes recuerdan en el video anterior aprendimos a actualizar y a sacar el máximo provecho a nuestra aplicación de Scanner, es una aplicación que ya viene instalada en nuestros teléfonos de Xiaomi, eso significa que no vamos a tener que descargar ninguna aplicación, ni tampoco vamos a ir a un generador de códigos QR en el Google Chrome, vamos a utilizar lo que nuestro teléfono ya tiene, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues ingresamos aquí a la aplicación de Scanner y en el video anterior aprendimos a utilizar la parte de documentos, pero esta vez nos vamos a quedar aquí en QR Code, en código QR y lo que vamos a hacer es vamos a ingresar aquí al tornillito de la parte superior y vamos a ir a donde dice Generate QR Code, así Generate QR Code, ingresamos allí y como ustedes pueden ver aquí he puesto yo la página de YouTube con mi usuario para que puedan ingresar, sin embargo esto chicos nosotros lo podemos modificar, así es, aquí vamos a poner por ejemplo un mensaje secreto, recuerden también chicos que el máximo de caracteres es de 420 y muy bien teniendo eso en mente podemos escribir aquí un mensaje, por ejemplo, hola no olviden de seguirme en Instagram excelente, entonces aquí yo he escrito un mensaje hola no olviden de seguirme en Instagram, ahí tengo varios videos cortos que les pueden ayudar, este va a ser un mensaje secreto chicos ya que dándole así hacia atrás, ocultamos el teclado y aquí le vamos a dar en Generar Código, así que cuando yo haga tap aquí van a ver que el código QR cambia, y lo voy a hacer en estos momentos aquí le hago tap y el código QR ha cambiado como ustedes lo han podido ver y ahora lo que voy a hacer es darle aquí donde dice save, sabe o guardar eso significa en español guardado exitosamente, muy bien entonces yo aquí ya tengo este código QR y lo tengo guardado eso significa que cuando yo ingrese aquí a mi galería van a poder ver ustedes que aquí hay un código QR y cuando yo escaneé este código QR, por ejemplo voy a escanear este código QR para escanear el código QR es bastante sencillo, solamente abro la cámara y el teléfono detecta automáticamente con la inteligencia artificial que este es un código QR y aquí me aparece esta opción así que hago tap allí en código QR y como ustedes pueden ver aquí ya me sale el mensaje, ahí dice hola no olviden de seguirme en Instagram ahí tengo varios videos cortos que les pueden ayudar de esa manera hemos enviado un mensaje secreto recuerden que ustedes pueden enviar el mensaje que ustedes deseen ahí pueden enviarle un mensaje a esa persona especial que ustedes tienen sin que nadie se entere pero que es lo que sucede chicos vamos a ponernos en un caso de que yo envío el código QR por WhatsApp a esa persona como lo va a poder leer si es que no tiene dos teléfonos pues es bastante sencillo si esa persona sigue a Fer Zavala y tiene su aplicación de escáner bien actualizada lo único que va a tener que hacer es ir a la aplicación de escáner vamos a salirnos de esta parte va a tener que ingresar aquí a la aplicación de escáner y va a buscar el archivo que ustedes le han enviado por WhatsApp, Telegram, Instagram, cualquier aplicación van a ir a la opción de aquí de galería y cuando ya tengan su código QR que ustedes o alguien les ha enviado solamente lo leen a través de esta opción y aquí ya les sale el mensaje hola no olviden de seguirme en Instagram ahí tengo varios videos cortos que les pueden ayudar por cierto no olviden de seguirme en Instagram y de esa manera chicos hemos aprendido a poner frases en los códigos QR e incluso aquí tú puedes poner tu página web algún mensaje o alguna nota especial para una persona especial por cierto si no tienes actualizada tu aplicación de escáner te invito a ver el video pasado o te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video o aquí en una tarjetita para que tú puedas también actualizar tu aplicación de escáner y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de abajo o aquí al costado y no olvides de seguirme en Instagram que ahí tengo más contenido que estoy seguro que te va a interesar nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye